Música 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 ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Arriba, 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 arriba Este pedazo de acordeón donde tengo el alma a mí Este pedazo de acordeón donde tengo el alma a mí Este con mi corazón y parte de mi alegría Este con mi alegría, este con mi corazón ¡Ántale, feo! Este con mi corazón y parte de mi alegría Saboneta Por si acaso yo me muero, le voy a pedir un favor Por si acaso yo me muero, le voy a pedir un favor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!